Hola, buenas noches María. Hoy vamos a hacer un bacalao confitado, muy fácil, acompañado con un pisto, un pisto con, también le hemos puesto un poco de berenjena y una patata chafada con cebolla. Lo primero que tenemos que hacer es, para tener preparado ya el pisto y la patata, lo que hacemos es un pisto, nosotros lo hemos picado como un pequeñito y lo preparamos con cebolla, pimiento, calabacín, berenjena y un poco de salsa de tomate. Luego, la patata, simplemente patata y cebolla, todo muy pochado, muy pochado en aceite de oliva, como si fuéramos a hacer una tortilla patata, que lo que vamos a hacer va a ser, ayudándonos de un aro, lo colocamos, esto es lo que nos va a servir de base luego para el plato. Y lo vamos a colocar aquí, con un papel sulfurizado debajo para que no se nos agarre. Y lo aplastamos bien, consiguiendo una base para poner luego el bacalao. Aplastamos bien, y nada más, ahora, al horno, hasta que esté dorado. El bacalao, tenemos una pieza aquí hermosa de bacalao, lo vamos a confitar en aceite de oliva. Y como ya hemos dicho antes, para confitarlo, lo que es muy importante es que no hierva el aceite de oliva, que no alcance los 100 grados. Entonces, para ello, que esté siempre por debajo de los 100 grados, a 70-80 grados. Entonces, esto se llama templar el bacalao. Entonces, pues depende de la pieza, necesitaremos 10-12 minutos, 15 minutos, a una temperatura muy suave. Y ya solo nos queda, pues bueno, esperar para montar el plato. Ya tenemos el bacalao. Entonces, hemos colocado la patata ya en el plato. Y los siguientes, pues bueno, colocamos el bacalao. Con las piernas arriba hacia abajo, como más os guste. El pisto. Lo vamos a poner haciendo una línea que cruce todo el plato, todo el bacalao. Luego tenemos aquí unos hilos de puerro frito, nada más el puerro cortado en juliana, muy fino. Y un poquito de cebollino para acabar. Ya tenemos un plato muy sencillo, resultón, y que está muy bueno. Pues nada más. Buenas noches y hasta el próximo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.